La operación instructiva que venía desarrollando el metro con el tranvía de Ayacucho se integra con las estrategias de promoción del alumbrado navideño. Por eso, desde este miércoles 2 de diciembre el horario de operación del tranvía cambió. Según las directivas del metro, los nuevos recorridos gratuitos se realizarán entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche y permanecerán en este horario hasta el lunes 11 de enero del 2016, fecha en la cual terminará alumbrado. Los usuarios que deseen acceder a estos recorridos gratuitos deben presentar la tarjeta cívica personalizada. Para los turistas, la empresa metro ha dispuesto una tarjeta eventual que se puede conseguir en cualquier estación del sistema.